Este pasado fin de semana ha ocurrido algo bastante llamativo, y es el haberse encontrado una persona a la ministra María Jesús Montero en la Feria de Sevilla, haberla llamada reiteradas veces traidora, pero haberse sorprendido, realmente sorprendido, por la respuesta que dio la ministra. Algo que a mí sinceramente no me encaja, así que quédate conmigo, porque vamos a analizar ese vídeo, vamos a ver qué es lo que ocurrió realmente, vamos a analizar en detalle la respuesta y cómo ha reaccionado la ministra a ese insulto, entre comillas, y te daré finalmente mis impresiones, te diré cuáles son las dos hipótesis que barajo para explicar por qué la ministra actuó y respondió de esa manera tan extraña, tan poco acorde a su personalidad, pero no te voy a contar más, así que bueno, vamos con el vídeo. Sí, señor, es un vídeo corto donde vamos a ver qué es lo que ha pasado a la ministra. La verdad que entre lo que le está pasando a Pedro Sánchez, con lo que se le dijo del culo roto, lo que se le dijo de todos los insultos que recibió en dos hermanas en Sevilla la semana anterior, se suma a esto que ha recibido también la antigua presidenta de Andalucía, si no recuerdo mal, y actual ministra de Hacienda, de Agencia Estatal de Recaudo. Vamos a verlo, vamos a ver directamente el vídeo porque es muy cortito, dura unos 10 segundos, y te invito a que te fijes muy bien en la respuesta de la ministra porque la verdad que es realmente sorprendente. traidora, 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 traidora por qué, haciendo como casi una reverencia y riéndose, ¿no? Y luego recibe otro insulto de traidora por parte de otra persona y la mira, ¿no? Vamos a reproducir bien el vídeo y vamos a analizar en detalle sin escuchar, ¿vale? Vamos a ver, solo lo voy a repasar yo. Aquí la persona le va a dar un beso. Ella le sonríe. Él le había metido la mano en el hombro para darle un beso. Parece que se conocían o simplemente quiso abordarla de una manera simpática. Ella tiene la cara muy contenta desde el primer momento. Y dice, no, y se agacha, mira hacia arriba. Da como un saltito. ¿Por qué? Y sonríe nuevamente, ¿no? Como si estuviera disociada del insulto, ¿no? A ver, una persona normalmente puede reaccionar así si tiene un talante cómico, si tiene una personalidad afable, si es una persona con don de gentes. Pero María Jesús Montero no tiene nada de todo eso. Y más bien es una persona muy altiva, arrogante, soberbia, y que haya reaccionado de esta manera es realmente sorprendente. Entonces, vamos a seguir. Aquí cuando recibe el insulto por parte de otra persona, se gira, mira, tiene la barbilla hacia arriba, como inclinada, hacia adelante, y vuelve a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿no? Aquí otra persona dice, venga, tira para largo. Ella vuelve a mirar. Era como si fuera... Aquí viene una persona de atrás que trata de alejar al joven. Viene otro, yo creo que son guardaespaldas. Ella sigue riéndose y mirando así, como si estuviera perdida. Fíjate aquí. Fíjate aquí. Fíjate aquí cuando alejan a esta persona del entorno de María Jesús Montero. Bien. María Jesús Montero, que normalmente es muy nerviosa, muy altiva, en este vídeo se muestra mucho más afable. Y vamos ahora, pero, a escuchar la voz importante. Traidora. ¿Traidora, por qué? Traidora, traidora, traidora. Traidora, traidora. Traidora. Traidora, traidora. No, no, no. Traidora, traidora. Has visto que María Jesús Montero dice, varias veces pronuncia la misma palabra y arrastra el final de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Repite la... No articula una frase como tratando de razonar. ¿No? Simplemente se mantiene en repetir una única frase y dice, no, no. Es como si tuviera limitado el acceso a, digamos, al hemisferio racional para mantenerse a la defensiva. Lo normal es que se hubiese tratado de alejar, hubiese mirado a su alrededor buscando ayuda o temiendo incluso, ¿no? Siendo agredida. Porque no deja de ser, no es una agresión, no podríamos hablar de ello, pero, en fin, a lo mejor desde los entornos woke esto podría considerarse incluso eso, ¿no? A nivel verbal. Pero ella no actúa de esa manera, ¿no? Es como si estuviera totalmente desarmada, ¿no? Y esto me hace concluir en dos opciones posibles para interpretar esta respuesta por parte de María Jesús Montero. La primera, que estuviera en un entorno excesivamente lúdico, de bromas, que estuviera realmente de muy buen humor y que, por mucho que le estuvieran diciendo estas cosas, como que le resbalaron, ¿no? Como que no... Ella quería mantener el buen rollo y no le dio tanta importancia, ¿no? Es una opción. Pero lo que me hace decantar por la segunda opción que te voy a contar ahora es ese arrastrar las últimas letras, no articular unas palabras, un discurso, sino articular palabras sueltas, ¿por qué? ¿Por qué repetirlas? No, no. Y no decir mucho más. Y es el hecho de que fuera bastante ebria o bajo los efectos de alguna sustancia, alguna sustancia del amor, no lo sé, no sé si a lo mejor un éxtasis o algo, porque está realmente extasiada, ¿no? Está como incluso la barbilla así como flotando en el aire, ¿no? Es como si no fuera capaz de detectar una posible amenaza y tuviera totalmente sedada toda capacidad de percibir un mínimo de peligro de esa situación, ¿no? Esto normalmente lo da el alcohol, desde luego, pero también lo pueden dar pues drogas como son pues el MDMA, básicamente esa droga que se llama éxtasis, ¿no? No sé, ¿tú qué es lo que opinas? Me gustaría que me escribieras en los comentarios cuál es tu punto de vista sobre este episodio, si crees que la ministra estaba en sus cabales o estaba bajo los efectos de alguna sustancia porque yo creo que el tono e incluso la cara de la persona que le dijo traidora era bastante agresivo, ¿no? Bastante contundente. En fin, me gustaría conocer cuál es tu opinión. Igual estaba más borracha que una cuba, en fin, cuéntamelo, quiero saber qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología, los detalles, el lenguaje no verbal para captar pequeñas situaciones que se pueden dar en el día a día y que nos ayuden también a comprender por qué en determinados momentos también nosotros o personas a nuestro alrededor actúan de una determinada manera. El ejemplo de la ministra queda claro y creo que se puede aplicar seguramente a alguien de tu entorno y lo tienes que haber vivido seguramente tú también en algún otro momento. ¿Efecto de qué? Bueno, eso me lo contarás. Si te ha gustado el vídeo, like, recuerda de suscribirte, activar la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!